Oye, espero que hayan estado bien, igual pasan muchas cosas, y para Javier sobre todo, que ya le falta mandarle la edición del video, a nivel general, la segunda clase se entiende dentro del marco de la primera, y en el fondo nosotros repasamos la semana pasada un poco la... Gabriel dijo algo así como la genealogía de la crítica, o sea, cómo había su crítica realmente en la filosofía. Claro, la genealogía de la moral, claro. Entonces me gustó esa idea porque en el fondo era una crítica a la crítica. Entonces ahí en el... Metacrítica. Claro, una crítica a la crítica, una metacrítica. Y en el video ahí Javier se va a enterar un poco de esas grandes construcciones un poco sobre las que estamos parados. Un poco mi interpretación también, un poco lo que uno ha leído, lo que ha escuchado, y la revisión también de toda la bibliografía actual. Y hoy día tenemos el tema como de, digamos, nuestra responsabilidad es como asumir uno de los diálogos que a mí siempre me pareció fascinante, porque es cuando yo elogié, en realidad no lo leí en la enseñanza media, y no entendía absolutamente nada. Entonces, yo ya después en la universidad y todo, ustedes lo pueden ver ahí en el link, y lo abordé desde el punto de vista, yo creo que con ganas de alguna manera que eso lo hubieran pasado en la universidad un poco, ¿no? Como en el sentido de que yo estaba en un magister, pero en un pregrado, me parecía que era súper interesante abordarlo desde ahí, y sobre todo con Borges, que había hecho a través de esta cuarteta redonda que yo la mandé, aquí la anoté, dice, como afirma el griego en el creatilo, y eso está en paréntesis, es importante el paréntesis ahí, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el nilo en la palabra nilo. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo venía, digamos, revisando, y ustedes lo van a ver en un artículo que entregué muy tarde, tiene como 39 páginas, me retaron por eso, pero en realidad hay un gran esfuerzo de poder aplicar lo que Derrida había venido a decir a la universidad, estuvo en 95, Derrida acá en la Católica, y yo venía con un tema del testigo de Paul Celan, claro, y yo pude hacerle preguntas, y eso para mí fue importante, porque con intérpretes, obviamente, fue importante porque en realidad yo ya había leído algunas cosas, y igual quería, digamos, aprovechar el espacio para preguntar. Entonces hoy día, desde ahí, desde esa configuración también borgiana que vamos a ver más adelante, es algo que quiero más o menos traspasarle toda esa lectura del creatilo, independientemente de lo que significa, porque la lectura va a significar un poco distintas cosas a través del tiempo, según la historiografía, pero en general hay discursos dominantes, obviamente, pero también eso mismo que hablamos la vez pasada, cómo hacemos la crítica, cómo no están llegando esos discursos, entonces eso me parece como importante. Bueno, el creatilo es un diálogo dentro de 40 diálogos de Platón, o sea, Platón establece un plan ideológico fuerte, teológico también, y quizás el filósofo más comentado de la antigüedad, y sobre todo el creatilo es muy comentado, tiene muchas entradas, hasta nuevas interpretaciones, y siempre ha generado mucha controversia, siempre ha sido un diálogo muy polémico. Es interesante porque esas preguntas que se hizo ahí, el Platón, están acertadas, se lo hace la lingüística, se lo hace la literatura, a nosotros un poco nos pasan esas mismas preguntas, pero las respuestas están equivocadas. Y eso es lo interesante, porque es muy importante establecer que los discursos, no, no por nada nosotros tenemos esa cuna occidental, ese origen en los griegos, y los discursos llegan de una cierta forma, y llegan interpretados también de esa cierta forma. Entonces, el creatilo es el único diálogo, otros también se dedican a eso, pero no al lenguaje como un problema. Y el problema era el siguiente, algo que nosotros también hablábamos en la clase pasada, que era, el lenguaje está definido por una convención, como piensa ahí en el creatilo de Hermógenes, por un uso, una tradición, un consenso en la comunidad, nosotros recibimos eso nomás, pero nosotros lo de, en realidad, siempre nos enseñaron el lenguaje desde ese punto de vista, la convención, etcétera, ¿no? O el lenguaje, que es la posición de creatilo, es lo que representa la esencia de la cosa. Eso es muy importante, porque, esto es loco, ¿por qué? Porque si yo creo en una teoría mimética, por eso en la clase pasada también vimos la mimesis, como la parte fundamental de la filosofía antigua, si yo creo en esas teorías miméticas, tendría que decir que esas están superadas ahora. A excepción de algunas cosas, por ejemplo, el otro día, cuando hablaba con una amiga, me decían, uno puede decretar la realidad, ¿no? Ustedes lo deben haber escuchado, este año ha hecho, ¿no? Y yo digo, en la mañana, aunque yo tenga cáncer, yo voy a mejorar, ¿no? Y eso es terrible también, porque ahí volvemos a estas teorías miméticas en donde realmente se creía en esto. Ahora, es interesante pensar que las teorías miméticas eran el discurso dominante antes que llegar a este diálogo. Platón establece una respuesta a las teorías anteriores, ¿de quién? De los poetas, por eso lo expulsa de la república, y de los sofistas. Él ve que el discurso dominante no es el discurso de él. ¿Y cuál es el discurso de él? El discurso de él ni es lo convencional, ni tampoco es lo mimético. Es un tercer discurso que es el que se impondrá de alguna manera, y que el lenguaje responde a una razón. Pero lo loco de eso es que el lenguaje, si bien responde a una razón, nuevamente lo mismo que vimos en la clase pasada, es una imitación, una simulación. No podemos acceder al conocimiento, dice Platón, a través del lenguaje. Y si nosotros no podemos acceder al conocimiento, el conocimiento queda por fuera del componente humano. Y por lo tanto tengo que establecer una teoría de las ideas, la tónica, que es lo que sustenta todas las creencias. Porque yo tengo que sacar afuera de mí el conocimiento directo del mundo. Yo en la mediación, así como decía Pitágora, el número también, no logra establecer una relación directa, dirá Platón. Pero Pitágoras creía que el número es una representación real, por decir así, de algo cosmológico. Entonces, lo que pasa aquí, en el creatilo, no se juega solamente el origen del lenguaje, sino que se juega quién dice la verdad, de ahí pienso Foucault, lo que vamos a ver después en el siglo XX, en el orden del discurso, quién dice la verdad, quién puede ser ciudadano y llevar adelante la política. Porque en el fondo, en el fondo, esta construcción no es solamente filosófica, sino que es también epistemológica, es teológica, ¿no? Y también es una postura política. Y entonces, todas esas reflexiones que va haciendo, si ustedes, por ejemplo, después obviamente cuando tengan tiempo le van echando una miradita, ustedes pueden ir viendo cómo Platón se va burlando un poco a través de de ¿cómo se llama? de de Sócrates, porque Sócrates entra como mediador entre Hermógenes y Clatilo, empieza a burlarse de todo el concepto etimológico, ¿no? de las palabras. La única manera de acceder a qué es lo que representa, ¿no? o al significado de la palabra es la etimología. Y eso lo establecía los sofistas. Y entonces él se burla de eso a través de este de Sócrates, ¿no? A Platón le sirve mucho la mayéutica de Sócrates. Es decir, la mayéutica de Sócrates va diciéndole a un soldado lo que veíamos, ¿no? Bueno, ¿usted cree en la justicia? ¿No? Bueno, ¿qué es la justicia? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué es la justicia? ¿No? Entonces, esa pregunta que es el origen de todo, que es ontológica, que es lo que veíamos también la clase pasada, él lo saca a relucir y dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo, yo cómo podemos probar esto? A ver, vamos buscando la verdad entre todos, por eso son tres generalmente, establece dos posiciones antagónicas, hermógenes con una posición, digamos, que tiene que ver con la convención y creatilo con el tema del mimetismo, del naturalismo. Y entonces sabe que se tiene que agarrar de algo que es la etimología y empieza a pasar revista a todas las cosas, todos los nombres, los nombres de los dioses, ¿no? Y se va a ir dando cuenta, ¿no? De alguna manera que eso puede no llevar a nada, ¿no? Entonces empieza a caer en una especie de expansión, no de los nombres, pero es interesante, porque ahí va construyendo, por ejemplo, el nombre también como, a ver, ¿qué significa Hermógenes, hijo de Hermes? Y esto viene de esto, y esto viene de lo otro. Y sin embargo, ese trabajo etimológico va a ser toda la base de la filología moderna. Todo lo que desechó Platón lo agarró la filología moderna y el tema de la lingüística y también, o sea, hay un tema literario súper fuerte también que ahí uno lo va a ver también en Borges. Entonces, lo interesante es que el creatilo es una respuesta a todo lo anterior y hay nuevas visiones del creatilo, eso tengo que decir también, que dice que en el fondo es una parodia, en el fondo se está riendo Platón y en el fondo apoyaría una tesis digamos no mimética sino que convencional por decir así, al final terminaría como de alguna forma convenciéndose de la visión de Hermógenes. Sin embargo, lo que yo veo ahí, por más que leí, 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 no veo esa nueva interpretación. Yo creo que esa interpretación trata de sacar a Platón de una de las posturas más nefastas para la humanidad que es el tema de las teorías miméticas que están completamente y debieran estar completamente desechadas. Es decir, una persona que está enferma de cáncer, por más que se levante todos los días y diga y trate de cretar con su palabra que no va a estar enferma, ya no es seguridad de que realmente se logre eso. Y decirle eso a una persona es victimizarla prácticamente por doble posición, de nuevo decirle. Entonces, está bien el ánimo y la gana de salir adelante, pero hay ciertas cosas que tienen ciertos límites. Bien, entonces, el tema de los sofistas al final toda esta construcción etimológica pasa a la filología moderna como algo fundamental. Entonces, qué interesante, porque resulta que si nosotros vemos todo lo moderno está basado en teorías que la filosofía antigua desechó. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntar, ¿por qué en la universidad a nosotros nos pasa realmente lo importante, lo fundamental, o no nos pasa todo el abanico para que nosotros podamos elegir y nos meten solamente en ciertos departamentos estancos o ciertas cosas no las pasan, lo que yo digo lagunas estructurales. Entonces, en eso también hay proyectos ideológicos y planes establecidos, no hay un discurso inocente. Bien, entonces, la bajada de línea de Platón y también acá en el creatilo se ve que lo que no es no se puede nombrar, no se puede pensar y no se puede hablar. Y eso es una locura porque, claro, si yo, el ser, el pensar y el hablar están completamente ligados, ¿no? Entonces, de alguna manera esa, esa, esa forma, ¿no? Me determina hasta hoy, ¿no? Lo que no puedo, ¿no? Lo que no es. Por eso la nada para ello no existe como va a existir después para el existencialismo, ¿no? La nada empieza con Sartre, gran parte, otros también, pero la nada viene con el, con el gran, digamos, el aporte que tiene el existencialismo. La nada también es, hay cosas que son y no son a la vez, ¿no? Y toda esa, esa cosa más complicada que tiene la modernidad, etc., ¿no? Y las, las grandes angustias, ¿no? Aquí se está tratando de contener y de ordenar, ¿no? Y de, de alguna manera, clasificar el mundo como también lo hizo Aristóteles. Bien, ¿pero qué hacían con esa cosa que se produce, que se, que se nombra de distintas maneras? ¿Qué hago con eso? ¿No? ¿Qué hago con los seres que no existen o no existían o, o por ejemplo, pienso en los, en los grafitis que uno ve cuando sale ahí a caminar por Avenida Alemania? Uno ve grafitis y hay una relación con los binarios o el no binarismo. ¿Qué hago con todas esas identidades que no entran dentro de un parámetro, ¿no? Y, entonces, no son y no los puedo nombrar, no pensamos en ello y tampoco puedo hablar de ello? Yo establezco como en el creatilo que el nombre es la misma cosa, yo creo en el golem. ¿Por qué? Porque, y el golem puede ser incluso la tecnología, porque los que nombra jamás se equivocan, siempre van a hablar con la verdad, ¿no? Y, y entonces, Platón trata de tomar una posición neutra, pero al final, al final, configura un diálogo indisoluble, que va a ser el, el gran diálogo que llega de alguna manera hasta nuestros días, pero al final, al final, uno se va dando cuenta, ¿no? Que por todo el platonismo, por toda la teoría de las ideas, el diálogo es una parte nomás de esa construcción, yo podría ver solamente el creatilo, pero después uno va viendo otras cosas y se da cuenta de que hay una gran teoría de las ideas que él quiere sustentar. Esta posición neutra también es bastante sofista, ¿por qué le molestaban los sofistas? ¿Por qué? Porque los sofistas dijeron que el lenguaje era convencional, que el lenguaje respondía a una convención, pero que de alguna manera tenía que ver con la razón, por decir así, pero que tenía una utilidad política. El sofista necesita la retórica porque está construyendo el convencimiento de los otros y al convencer a los otros yo puedo establecer seducciones, yo puedo seducir al otro, convencerlo a través de este lenguaje. ¿No? Entonces, ¿y por qué le molesta al poeta? Le molesta al poeta porque el poeta tiene una una forma de utilizar la palabra irracional. Entonces, le molesta la emoción del sofista y del poeta y le molesta esta manera de establecer este convencionalismo, pero con una utilidad práctica. ¿No? Entonces, porque el sofista tiene esa idea del convencimiento y de la retórica. El Platón sabe que está perdiendo ahí y tiene entonces que establecer una tercera línea y esa tercera línea es razón, ¿no? Pero a la vez la palabra es la imitación, la representación, la imitación de algo que está fuera mío, pero es como una bambalina, la palabra no sería suficiente, no podría, la palabra comunica, dice Platón y están todos como digamos, todos están como en la misma, todos están de acuerdo, la palabra enseña, todos los griegos, todos apuestan a eso, la palabra es capaz de enseñar, pero la palabra, lo que no suelta Platón, la palabra no es capaz de generar conocimiento, mire lo que fue capaz de decir, que no era capaz de generar conocimiento, ¿por qué? Porque ese conocimiento real está fuera para él, está en una idea y por lo tanto yo no puedo acceder ahí porque yo tengo un instrumento simulador, tengo una simulación, claro, porque él decía con las palabras yo puedo mentir, con las palabras yo puedo generar falsedades, las personas se pueden cambiar los nombres, etcétera, etcétera, él genera esta tercera vertiente para agarrar las dos cosas, tiene por un lado la razón, ¿no? Se sale del poeta, que el poeta tiene un uso irracional para él, tiene por un lado la razón, pero por otro lado le quita la palabra la posibilidad del conocimiento, eso va a ser echado abajo en toda la mohannia, por los filólogos, por Zapir, por los antropólogos, los antropólogos principales van a decir que hay una función social del lenguaje y el lenguaje si bien no es todo el conocimiento es el principal instrumento para construir conocimiento y que cuando ese conocimiento está construido se devuelve impacta el lenguaje y ese lenguaje se transforma, piensan en los diccionarios de uso que nosotros nos marcaron que no es solamente la RAE, transforma el lenguaje y el lenguaje vuelve a producir conocimiento, o sea, es un boomerang, es un círculo de todo, entonces se equivocó, ahí, se equivocó porque el lenguaje es el principal instrumento, la principal herramienta simbólica que hay para construir conocimiento, por ejemplo, yo le estoy hablando todo esto, ustedes, pensando en la teoría de la recepción, ustedes tienen como lagunas de indeterminación, pero a la vez saben mucho más que yo y mucho más cosas que nosotros aquí juntos, sino que cada uno tiene su conocimiento específico, va llenando, va construyendo otras cosas y lo que sale no es lo mismo que yo estoy hablando y es la generación de su propio conocimiento, porque además lo tiene que relacionar con su vida, con su experiencia, sus coordenadas históricas, su, qué sé yo, toda la condición de género, etcétera, 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 y las emociones que está pasando en el momento también. Bien, entonces, claro, en el caso de Platón y Creatilo, el instrumento de mediación siempre va a ser entre lo eterno y lo material de cada vida. Yo siempre digo, parece que toda la cultura tiene una gran escalera al cielo, como que todos empiezan de alguna manera a subir, porque tienen que unir las cosas de las esencias inteligibles y para eso tiene que haber un mediador, el número fue el mediador para Pitágoras, logró generar incluso teoremas con ese número, le molestaba que no hubiera algo fijo y estable, y entonces agarró el número como una manera también de establecer esa estabilidad y esa fijeza. Casi a todo el mundo le preocupa el azar, ¿no? Entonces, el cambio, ¿no? Y porque no lo podemos controlar, entre eso las enfermedades, la muerte, etcétera, ¿no? Bien. Bien. Ahí me adelanté bastante. Bueno, entonces, al final, después de esta gran lucha etimológica, ¿no? Que nos va a como realmente empezar a ver o a realmente empezar a hacernos pensar en realidad en todo este tema que representa el nombre, al final, al final, el nombre se transforma, ¿no? En una manera también de poder ocultar el mundo. Y en el creatilo también está eso. O sea, ¿cómo yo puedo acceder a ese mundo? Lo que se está jugando en el creatilo entonces no es ese origen solamente del lenguaje, sino cómo yo puedo acceder a ese mundo, ¿no? Y salirme, ¿no? Y de alguna forma poder establecer qué coordenadas yo voy, yo voy, digamos, qué conocimiento yo voy a generar ahí. Y obviamente todas las categorías que tenían que ver con la etimología y todo no eran lo suficientemente fuertes como para Platón y por eso establece un diálogo en donde, claro, tiene que meter como cuña a Sócrates, ¿no? Porque es el maestro el que está bajando su línea, ¿no? Para poder establecer preguntas y respuestas para poder establecer al final qué voy a jugarme ahí en el creatilo. No es solamente entonces el origen de ese lenguaje, sino cómo yo voy a generar conocimiento a partir de ahí. Cómo yo voy a generar conocimiento con algo con un instrumento que es ineficaz. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Yo tiene sentido la palabra, ¿no? ¿Tiene un sentido estos nombres si solamente pueden comunicar y no pueden generar conocimiento? ¿Qué eficacia va a tener la palabra no solamente en la comunicación, sino que en este construir construir la cultura? Si no la tiene, ¿por qué? ¿no? ¿Cómo yo la puedo ir encontrando? Entonces, de alguna manera, todo, toda esta construcción, estos diálogos, esta filosofía, de alguna forma, van construyendo de alguna manera todas las teorías con las cuales las disciplinas a las que nosotros después nos vamos a dedicar en la teoría literaria crítica, van a jugarse y van a seguir haciéndose esas mismas preguntas, pero las respuestas van a variar. Entonces, ahí eso es lo interesante, que seamos capaces de generar un nuevo conocimiento y además nuevas preguntas, ¿no? Nuevas preguntas de acuerdo al mismo contexto, porque estas respuestas no fueron suficientes. Entonces, más allá de lo que él dice que la palabra es insuficiente porque sería una cortina de humo, una imitación y por eso le molesta ese uso irracional que hacen los poetas, más allá de eso es como yo me planteo ahora, lo que hablábamos la semana pasada también, como yo me planteo ahora y digo, a ver, con lo que está pasando en el mundo, con lo que yo estoy leyendo, con lo que yo también sí estoy siendo profesora o construyendo algo, mi trabajo, etcétera, ¿cómo estoy utilizando ese instrumento? ¿no? Y qué es lo que significa, cuál es el, que al final, cuál va a ser el concepto del lenguaje, cuál va a ser el origen del lenguaje para uno. Entonces, ahí la filosofía contemporánea ha establecido, como yo lo digo ahí en, digamos, en ese artículo que les mandé, quizá el gran golpe a la teoría platónica, que es lo que construyó Derrida, es decir, yo agarro el poema, ¿no?, y lo voy deconstruyendo en distintas partes, ¿no?, y voy estableciendo también lo que el poeta de alguna forma está queriendo, de alguna manera poetizar, porque ahí hay una inteligencia estética, una apuesta estética distinta a la filosófica, pero sin embargo agarra uno de los diálogos filosóficos más importantes y que le pueden servir también al poeta para construir sus textos. Entonces, ¿quién podría decir en este momento que el poeta no es capaz de producir conocimiento? Eso sería estar en contra de toda la de la filología, de lo que ha hecho la literatura, de lo que ha hecho la filosofía contemporánea. Y sin embargo fue la gran apuesta y muchas en nosotros vemos distintos discursos, no hay o distintas cosas que se nos cruzan, ¿no? Como todavía está ese golem ahí. El golem era un mito generado desde los judíos, era muy interesante porque sale a pasear cada nueve años en Praga, en ese momento yo tenía un profe que había ido a Praga y me contaba el tema de las poderías que todavía existía, etcétera, ¿no? Y es interesante porque es la construcción de un ser solamente con una palabra, ¿no? Entonces, la palabra, la palabra de alguna forma es la que da origen al golem que es un ser súper a veces como uno ve a los perritos como cerrado, ¿no? Porque de alguna forma lo que dice la AMER también de los perritos, de los animales, de los seres fríos, porque solamente el barre, la sinagoga, él obedece digamos los mandatos de su amo, en este caso toda una construcción, ¿no? Toda una construcción de las jugaderías, ¿no? De la alquimia, piensa en toda esa construcción y sale a pasear el golem, va de compras, vuelve, barre, ¿no? Es prácticamente un esclavo, ¿no? Pero ni siquiera es un esclavo, no habla, no escribe, está completamente cancelado, es el gran monstruo de, algunos lo consideraron como la liberación, ¿no? de su nación, el gran mito, y sin embargo un día sale a pasear y se descontrola completamente esa visión, realmente ahí es un monstruo, ¿no? Porque no responde ya a los mandatos del amo, digamos, del constructor, del creador, es igual que me acuerdo mucho del Nexus 6 de Blade Runner, por ejemplo, cuando va buscando a su padre, ¿no? para matarlo, ahí se descontrola, ¿no? Bueno, todos tenemos esta cosa de la búsqueda en el nombre del padre, ¿no? Vamos buscando al padre, lo mismo, lo mismo, el mismo gesto, ¿no? Pero él se desborda, sale, y ahí solamente al sacarle la etiqueta eran prácticamente unas palabras que colocaba en su boca que significaba vida o al revés, muerte. Entonces, al colocarle una etiqueta, este ser que había construido de barro, etcétera, y eso es toda, eso es toda la construcción judio-cristiana también, ¿no? Pero esto es la cábala que a Borges estaba estudiando alemán en ese tiempo y se reunió con Kershon Scholem, que es el que está citando aquí, sale a pasear y al final se desborda igual como pasó con Frankenstein, porque llega un momento en que el monstruo no tiene límites y yo siento que la palabra es lo mismo, no es una cuestión tan controlada, tan, porque la vida es muy compleja y por lo tanto hay una gran profusión, ¿no? Y se dijo en algunos casos que el Golem también podía construir un ser tecnológico, de hecho, si nosotros pensamos en la tecnología lo podemos también ver como un gran Golem, que sí, nosotros creemos que la controlamos, pero al final hay una dictadura del fondo de la tecnología en gran parte, ¿no? Ahora hay un gran discurso a las clases telematizadas, ¿no? Los profesores ahí nos pueden hablar de eso también y vamos todo hacia, por ejemplo, el Instagram, luego el Facebook antes, el TikTok y todos vamos hacia un discurso, ¿no? En donde de repente todo empieza a imponer, ¿no? Y lo mismo del Golem, se empieza de cierta forma, pero no se sabe en qué va a terminar. Ahora, en el mito, uno llega a sentir igual que Frank, este pena por lo creado, ese ser increado, amorfo, a mitad ser humano, mitad no, ese ser de barro que hace cosas, ay, a veces pienso eso que a mí no me gusta, por ejemplo, ir a las casas cuando hay nanas, no estoy acostumbrada a que me sirvan, porque hay un gesto del Golem, hay un gesto del Golem de sometimiento, hay una sumisión ahí que a mí no me gusta sentirla, ¿no? Y porque por mi clase social baja, qué sé yo, media baja, obviamente no estoy acostumbrada a que otro me sirva, y sin embargo uno termina siendo más amiga del Golem que de toda esta judería y toda esta construcción alquímica y todo como desde el gran, desde la gran cábala, hoy Borges aprendió alemán para poder entender todo y hubo una película, si ustedes la pueden ver, revísala, porque tienen parte del expresionismo alemán a los que les gusta el cine es interesante y el mismo Golem también está en una novela, entonces ahí ustedes pueden ir viendo cómo algo que se generó hace 25 siglos puede despertar el conocimiento estético de un poeta en plena contemporaneidad y él puede pasar revistas e ir hacia atrás citarlo y poder construir estas 14 cuartetas redondas en donde es toda una perfección porque claro el signo la huella todo el reloj está muy cada palabra pensada como a Borges le gustaba que si respondía a una clase social alta, monárquico, etcétera estaba mucho más cerca de las juguerías y todo eso de esa construcción digamos del cielo y de lo memético que uno o sea a él le gustaban las construcciones además muy complejas como la cábala y claro aquí hay un tema que me parece súper interesante porque si yo coloco esta idea de que la palabra es una simulación o una imitación algunos los iniciados solamente podrán dominar estas palabras estas palabras que generen conocimiento solamente van a ser algunos iniciados las minorías por eso el tema de la aristocracia y en este caso de Platón es bien pillo porque no quiere que los poetas y los sofistas lleguen pero ¿quién puede acceder a eso? los filósofos los filósofos desde los griegos son los únicos que pueden construir tener acceso a este conocimiento con un método que es dialéctico él construye que después va a ser digamos la dialéctica va a cruzar todo el siglo XX son distintas dialécticas pero él construye esta manera triádica de establecer el conocimiento la búsqueda de la verdad y para poder probar de que no puedo dejar la ciudad y la poli a las emociones o al uso irracional del lenguaje como en el caso de los poetas ni tampoco puedo dejarlo a los que van a usarlo de una manera retórica e instrumental para poder persuadir políticamente sino que tengo que dejarlo a ciertos iniciados que si bien le dan hay un tratamiento en la razón en la palabra hay una una palabra basada en la razón y no en este uso irracional no le dan toda la eficacia a la palabra y entonces le reservan esa eficacia a un a una idea abstracta que está por arriba de uno fuera del humano y es ahí nosotros él pensaba que una parte de nosotros solamente podía acceder al conocimiento las últimas sombras dirán las últimas sombras de la cadena será la de los poetas ¿no? lo de las últimas sombras lo último que se proyectará ¿no? lo más bajo del ser humano y yo pensaba en eso que loco porque en el golem ¿no? yo no sé realmente quién representa la última sombra de la caverna o sea yo creo que ahí está muy en entredicho el que el padre el que construye el por de alguna manera el que construye este Frankenstein el que está ahí ¿no? el iniciado por decir así en este conocimiento y y me parece que es trágico realmente trágico lo que le pasa a a los monstruos a todos los monstruos de la de que han cruzado la historia de la humanidad por eso es que estudiar a los monstruos es estudiar la la sociedad cómo está funcionando el el monstruo te da una clave porque no está en el límite está en el exceso salió de toda la normalidad por eso me gusta mucho como ver dónde están esas cosas para que están desde los juegos de niños desde los videos desde las películas etc para ver cómo están funcionando y cómo están agarrando este límite exceso ¿no? cómo juegan y se sale este monstruo en algún momento entonces eso me parece me parece fundamental de de asumirlo y poder ver al final que 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 aquí hay un que uno puede decir que las preguntas son están bien elaboradas pero también puede plantearse la idea de que las respuestas puedan hayan sido equivocadas las opuestas y las respuestas y que de alguna manera también los medievales van a van a pensar en esto y después lo va a ver también los modernos van a seguir pensando quizás en todas estas categorías pero para dar otras respuestas porque también fue es ineficaz colocar la palabra como esta cortina de humo o esta imitación entonces no tendríamos ninguna posibilidad de acceder al conocimiento entonces ahí ya nosotros tendríamos que salir de este tema más humano más inmanente por decir así y solamente podríamos dar una respuesta trascendente a las construcciones culturales cosa que me niego a pensar que sea así eso bueno hay mucho que hablar y todo y bueno la otra vez quedé así como redondito era la vara pero ahora me sobró así que bueno igual es importante que lo vamos comentando si tienen alguna pregunta alguna cosa y y así podamos podamos ir construyendo esta parte así que si tienen algún comentario se me lo a ver Gabriel si tengo un comentario respecto al golem si es súper interesante la lectura que hace bueno la escritura lectura que hace Borges respecto al mito del golem ¿por qué? porque claro ahí como tú señalaste el mismo Derrida lo ve como que Borges en este caso deconstruye de alguna forma el el mito a través del lenguaje poético eso es lo que plantea de acuerdo a lo que yo leí al menos de tu estudio y es importante la repercusión del golem como tú señalas ¿por qué? porque el golem de alguna forma remita al mito de la creación en este caso de la creación entendido como la Goyesis misma hablando de la divinidad de la divinidad digo de la divinidad en este caso de la palabra hecha la palabra de Dios la palabra de Dios tendría a ser como el Adán el Frank el mito fundacional porque en el fondo el golem representa en parte lo que tú dices también es cierto o sea la tesis igual te la compro el tema del golem como la imposibilidad del origen en este caso de establecer como algo puro o sea si bien es fundacional pero el golem en sí mismo representa como una indefinición como está siempre latente que es como un monstruo pero al mismo tiempo representa lo que es posible que es latente porque es maleable es como una especie de monstruo que se malea que se modifica como un molde de barro y eso vendría siendo el hombre para Dios para el creador en este caso lo mismo se aplica para el poema para la palabra el poema también es esto moldeable esto como este artificio del lenguaje que significa algo pero que en el fondo se malea interesante la lectura y se puede aplicar a todos los tipos de cosas como tú dices los discursos que son que se pretenden hegemónicos que uno los puede también moldear y el golem al final todos los discursos tienen elementos de golem no sé como el lenguaje mismo tiene como algo de golem también estaba pensando en eso que claro el monje el sacerdote el iniciado se siente superior al golem porque el golem está en un estrato inferior hasta que se descontrola eso que él creó y claro ahí está el mito adánico porque ahí no está la pareja primordial todavía en otras cosas nosotros vamos a encontrar la pareja primordial esa que nos da seguridad hombre mujer que es también la gran construcción del marianismo o de esta cosa de que los niños juegan tranquilos cuando está la pareja que todavía uno tiene el mito de la familia el mito de la familia claro y que lo verá lo verá prop lo verán mucha gente verá este sustrato de los cuentos digamos también más populares de la media eso se construyó pero aquí el golem como Frank y esas cosas y eso del nexocic de Blade Runner que siempre me marcó está solo el tipo es un hombre pienso en en Bernard Mars también de un mundo feliz que se vuelve contra ahí Bernard Mars era y ahí ya es transgresor ya no es como el golem que entra como en una agonía pero pero es terrible porque claro como que Dios no hizo a imagen y semejadas y todo ese tema entonces el hombre siempre ha querido ser como ese semidios y construye alguien inferior para para sentir eso ¿no? pero la creación alguien que me sirva claro alguien que me sirva me barra me me digamos me obedezca siempre pero sin algo es como lo que tú planteas como el golem es la creación misma como la creación sin o sea deligándose de su creador de su origen la creación en sí misma en este caso la criatura si lo llamo a todos los planos por supuesto podríamos ya no sé por el texto el poema el texto en sí mismo ya no el autor a todos los planos o sea el hombre en sí mismo sin Dios y así no es interesante para múltiples lecturas y habla de lo que tú dices pues de la meta crítica en ese sentido si me buscaba las huellas si me buscaba la primera huella no me era el creatilo entonces había tenía que ir al creatilo que era la gran huella y el creatilo es una huella de la huella de la huella entonces al final no terminaba nunca ese también se me transformó en un monstruo porque no lo podía no lo podía terminar pero pero ahí aprendí mucho ahí en esa investigación poder era como alucinante meterme en el tema de los monstruos no lograba salir de ahí es algo que me marcó ese trabajo me marcó también si yo fui como a veces tengo profes que me conocen porque ah usted estaba trabajando el golem no se acuerdan de uno sino que se acuerdan de lo que uno estaba trabajando entonces loco eso ¿alguien más? Javier mira en realidad estoy tratando de ubicarme en el tema yo no soy no he estudiado esto antes solamente lo he tenido como una cuestión referencial yo soy ingeniero entonces estos temas son novedosos para mí siempre el lenguaje lo he usado como una cuestión instrumental realmente para representar un concepto un conocimiento y con eso llegar a otras conclusiones otros pasos entonces la verdad es que estoy tratando de ubicarme en el tema para entender un poco el sentido de estos instrumentos que uno usa tan cotidianamente como es la palabra y que la verdad es que contiene muchos otros elementos que la sola palabra convenía el solo concepto convenio yo me acuerdo voy a decir algo un poco impropio pero me acuerdo de un comentario un chiste que hacían de de un maricón que decía no me no me importa que me digan en el tiempo que eran muy censurados sino el tonito con que me lo dicen porque claro puede ser como hasta una cuestión así como cariñoso o de repente burlesca o en otro sentido muy ofensiva entonces esa expresión en el tono con que uno expresa la palabra tiene significación mucho más relevante veo esos memes que hacemos incluso los propios chilenos con la palabra huevón todo lo asociado y decimos este huevón hizo una hueá entonces repetimos a lo mejor la misma palabra pero nosotros estamos entendiendo cuestiones que son diferentes además del tono con que lo decimos entonces estoy tratando de entender esto qué es lo convenio y qué es lo que es como el concepto la expresión entonces bueno por eso he estado muy callado me traje unas almendritas me traje unas almendras para esta sesión por eso me han visto comer de repente para darle un poco de no pero mira ahí tomando lo que dices tú lo importante que es captar de que en algún momento se pensó sobre el origen del lenguaje y que uno de esos pensamientos o esa reflexión está aquí en este diálogo del Platón y ahí se jugaron dos grandes discursos que se dijo que la palabra era un consenso de la comunidad por uso etcétera y esa es la teoría convencional o convencionalista y es la que representa en el creativo Hermógenes que es uno de los de los que están ahí discutiendo debatiendo porque en el diálogo ahí dialogan pero también exponen todas las ideas y la otra que es la que tenía en ese momento más fuerza es el tema mimético es decir que el lenguaje tiene un origen natural o sea hay un en cada cosa por ejemplo si yo tomo esta taza si yo tomo esta taza la esencia de la taza me hizo sacar el nombre y entonces cada cosa tiene un nombre pero ese nombre responde a una esencia y la discusión ahí es quién va a señalar la esencia de de esto claro porque en el caso de los ingenieros es un lenguaje formalizado o sea tú tienes ya esto es esto esto no aunque claro las matemáticas tuvieron una evolución todos sabemos eso y los ramos que tienes tú también un ingeniero en los 70 es distinto ahora no sé o sea hay evoluciones también de los ramos de ingeniería pero pero es más es más fácil porque ahí tú tienes un lenguaje altamente formalizado pero en el caso de la filosofía de la literatura de la teoría literaria nosotros tenemos un instrumento que está cruzado por la filología por la literatura por esa por ese digamos por las humanidades y y ahí es donde se produce este debate en este campo de las humanidades pero pero cuidado porque esto también tiene que ver con la geometría que ya estaba establecida y con lo que viene haciendo Pitágoras y también con lo que vienen haciendo estos como protomatemáticos que lo lo converso con un amigo matemático porque como como entiendo yo esa parte entonces el otro día le preguntaba por el tema de las categorías porque tampoco yo la entiendo yo no accedo a ciertas ciertas ciertos conceptos propios de las matemáticas yo lo único que sé es que evolucionaron y puedo captar ciertas cosas pero por ejemplo si tú me dices definen un integral me fascinan sí me fascinan me fascinan las matemáticas pero quizá está eso que tenía también Borges lo complicado lo complicado lo que uno no puede acceder lo que uno no puede entender me ha llamado de chica la atención entonces por eso me gusta pero no no logro no logro porque mi área yo no soy de esa área ¿me entiendes? y lamentablemente es tan fome quedarse con una área como un departamento estanco cuando todo está relacionado cuando todo de alguna manera uno ve pero claro hay altas diferencias en ese lenguaje como ingeniero te lo digo porque tengo mi hermano ingeniero mi solino ingeniero nosotros somos como que siempre los ingenieros estuvieron alrededor yo me acordaba del ingenier del mito de de Edalo Icaro el gesto del ingenier no es que el capaz de construir con una cosa muerta ¿no? unas alas para poder liberarse ¿no? ese 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 concepto y entonces y eso eso genera movilidad ¿no? mi hermano construía unos autos así y todos nos tirábamos por ese auto y había una movilidad un dinamismo entonces nos han hecho creer que estamos tan separados pero en el fondo en el fondo todo este tanto el tuyo puede rebotar en el mío como el de nosotros puede rebotar ahí en el tuyo y eso también puede generar otro conocimiento porque de eso se trata de hacer como más entretenida esta parte que tiene que ver con el pensar con el que reflexionar o sea con el aprender otras cosas que a lo mejor no son de mi área porque ahí yo salgo de esta comodidad ¿me entiendes? a mí yo no soy tampoco yo me gusta la literatura la teoría literaria eso he dedicado toda mi vida la filosofía la he tenido que digamos agarrar para poder entenderla pero siempre desde esta teoría literaria o sea yo creo que si se necesita en el caso de los filósofos muchos años también para poder y a ellos les cuesta cuando por ejemplo incluso escriben y todo poesía termina filosofando porque a ellos también les cuesta entender esta parte más estética del mundo entonces es loco como de alguna manera estamos tan tan ahí determinados como logramos puentes para poder construir el conocimiento de eso quizás es lo que viene o lo que estaba ahí siempre claro es entender como como que la vida es es un juego y en ese sentido hay momentos en que enfocamos el tema como en forma muy convencional porque necesitamos ser precisos porque necesitamos esa comunicación pero en otra dimensión nos vamos a lo poético y como el juego de ese lenguaje independiente de lo que puedan significar las palabras expresan creaciones expresan sentimientos que no están si uno mira la palabra en sí no lo dice pero como la forma como se plantea finalmente te genera otras fantasías otras creaciones entonces yo siento que aquí como que el lenguaje es un instrumento para jugar el juego de la vida en los distintos roles que tenemos tenemos al día tenemos una infinidad de roles jugamos una infinidad de roles diferentes especialmente las mujeres roles múltiples los hombres también el Lalo tiene hartos roles ¿verdad? ¿quieres decir algo? ¿algún comentario de la otra clase? no sé algo que le haya quedado algo que le haya quedado de dudas o de esta misma clase mandé como el artículo muy encima ahora lo me voy a encargar de mandarlo como y échenle una miradita igual los que no alcanzaron pero tampoco era como la idea de ver tanto el análisis sino que si les interesaba pero oye Karina yo sabes que lo vi cuando lo mandaste recién pero sinceramente tenía unos días y una semana así horrible estoy de las 6 y media de la mañana aquí y he ido como a almorzar así pero o sea me he ido a almorzar mi marido hoy día estaba con libre así que me dijo no te traje algo para que comas y clase desde las 8 de corrido contestándome él ha sido pero espantoso el día ya y de hecho yo me voy a la clase pasada estaba en mi cama acostada porque me fui a tapar para sentirme más cómoda y ahora me quedaron 4 minutos y yo no soporto ser impuntual entonces dije no me voy a ir donde yo estaba porque me voy a llevar el computador y hacer todo el teje mané y que hay que hacer me quedé aquí ¿ya? así que me da culpa porque yo lo vi y lo leí pero sabes que me han mandado tanto correo tanta cosa que no sé por dónde lo mandaste lo mandaste al correo lo mandaste por whatsapp por dónde me lo mandaste porque lo vi era un fondo negro con letra blanca sí no por el correo lo busco entonces lo rebusco porque lo busqué ahora y no lo encontré es muy largo y además tiene esa aplicación de Derrida que es complejo entonces pero es muy largo pero lo que me gustaba era como que se leyera el poema el poema incluso ahí yo lo voy analizando igual pero no si yo lo quería leer pero te digo si ha sido una semana horrible y con todo esto que hablaste del golem o sea sí de todas maneras esta cosa no sé para dónde vamos vamos a terminar con unos cachos unos cañísimos siempre es como si es cariño pero es también lo que nosotros podamos hacer en el tiempo que podamos imagínate tarde tan temprano todo el día o sea lo importante es si va quedando claro por ejemplo la semana pasada y se engarza y se logra como agarrar del creatilo que es como este segundo concepto después de como esta primera clase y ya también yo voy a mandarle la grabación a Javier también para que la primera clase y vaya engarzando a esta segunda y así ya podemos pasar a la tercera y se va a ir construyendo un cierto conocimiento ¿me entiendes? Lalo ¿cómo has estado con el curso con todo? Bien no bien o sea leí el el mamotreto bien largo tengo que leerlo de nuevo claramente lo traté de leer con pausa para ir entendiendo el creatilo ¿el creatilo lo leíste? claro el que mandaste ahora el que mandaste el o mi artículo o leí el tu artículo ya ya listo lo que mandaste tú por correo sí sí lo tengo que leer de nuevo pero mira a mí hay cosas que me han ido que se me van como como asentando yo tengo las sí y también abriendo dudas porque yo tengo la sensación muy todavía rudimentaria de que al final de cuentas todo lo que implica el naturalismo en el lenguaje en el sentido que esto de la mimesis de que existe la cosa y está contenida en la palabra me suena como la trampa de lo irrefutable que es como que ya las cosas están totalmente claro y yo tengo la sospecha que no es porque realmente se crean que es así sino que es más bien que necesito que sea así y me parece bastante importante el el poema de Borges en función de de decir justamente los judíos que yo diría que son el ejemplo más importante en términos no sólo no sólo en términos políticos incluso diría que más políticos en términos ideológicos el construir una una nación que no es porque ni siquiera están en un territorio que es de ellos pero mira la fuerza del lenguaje pero del lenguaje naturalizado como idea cerrada como conceptos que no necesitan ser urgueteados por decirlo de alguna manera ni repensados por otros sino más bien como un dogma no sé si yo estoy perdido pero esas son las reflexiones a las que me llevó un poco el texto yo lo iba yo iba buscando porque yo iba buscando y yo decía pero vos que querrá decirnos con toda esa cosa monárquica que tenía aplicándole derrida a un poema y todo entonces yo trataba de buscar también el tema político que siempre me ha gustado mucho entonces yo iba buscando también esa claro porque el que tiene la palabra al final tiene el poder y ellos sabían eso entonces construyeron este tipo de discurso entonces es tan inocente y bueno todos estamos como creaban esta cosa de que no hay discurso inocente pero además también esto lo vamos a volver a ver después en las palabras y las cosas de Foucault cuando se abre hay un abismo entre las palabras y las cosas entonces ya no se puede llenar tan fácilmente y no se puede decir eso naturalista que tú dices y todo sino que hay un abismo mientras no hay un abismo la palabra y la cosa sean lo mismo es el paraíso porque porque lo que yo te estoy diciendo exactamente lo que yo te estoy diciendo tú lo tendrías que entender completamente como yo te lo quiero decir ¿no? habría un un espejeo pero más que espejeo como un doble ¿no? y el resultado es la es la aspiración universal yo tengo la visión del todo yo soy el alfa el todo tiene margen el principio y el fin y es el paraíso porque no no hay no a ver no se necesita la comunicación cuando tú te estás entendiendo con el otro no no se necesita porque no hay intermediación tú miras nomás al otro y ya te estás entendiendo y la palabra significaría exactamente lo que yo quiero yo diría todo lo que quiero decir lo diría bien y ustedes entenderían todo lo que yo le estoy diciendo y a la vez ustedes también a mí pero no sabemos perfectamente que hay un abismo entre las palabras y las cosas y ese abismo después lo agarrarás y ahí ese abismo ese abismo Karina ese abismo Karina se me ocurre por estar equivocado pero se me ocurre que tiene mucho que ver con lo poético con la poesía o con la poesía como yo como al revés como yo separo lo que no es me paso por cualquier parte digamos esta supuesta mimesis entre la cosa y la palabra al revés le abro una zanja entre medio hasta hasta separar esa lógica cerrada naturalizada universal irrefutable a mí esa palabra irrefutable que creo que tiene mucho que ver con eso por eso ahora vengo casi que por eso me gusta tanto la poesía claro porque la poesía vendría a ser el juntar de hecho juntar cosas que son tan diferentes en en algo en el mismo texto la pintura es lo mismo asociaciones muy raras muy distintas muy creativas ¿no? la poesía por ejemplo hay una desautomatización de la mirada ya ahí hay una gran crítica que lo vamos a ver en el formalismo ruso ahí hay una gran crítica a esta lectura lineal naturalista y todo sino que yo tengo que distanciarme y ver con extrañamiento esta película o este texto poético etcétera de hecho cuando uno lee y lee y lee a Borges hay una parte que uno entiende y otra parte que es un enigma un misterio y hay muchos contenidos que yo lo voy llenando con mi con mis cosas por eso hay lagunas de indeterminación es fundamental la teoría de la recepción ahí que también es otra teoría literaria que también vamos a ver entonces es mucho más complejo de lo que se piensa eso es lo interesante que que es para complejidades porque claro como tú decías es la poésis la creación y aquí en el Gólen hay una construcción absoluta que no es Dios pero fue creado por alguien con un conocimiento como el tema de la alquimia etcétera una cosa como mística que fue capaz es un mito y un mito fundacional entonces ese mito fundacional me habla mucho de la cultura a la que uno pertenece por lo tanto yo no puedo dejar de lado los judíos ahí no puedo dejar de lado las juderías Praga lo que significó Praga piensen piensen en Kafka piensen como toda la construcción de Kafka estuvo censurada al interior de sus mismos países entonces piensen por ejemplo a mí me gusta mucho ir viendo los países los territorios los espacios qué novelas se construyó aquí qué películas se hicieron ¿no? y tengo un montón de lagunas por ejemplo no sé Paraguay no tengo idea muchas cosas algunas guerras algunas cosas Bolivia una parte pero pero otras por ejemplo digo Perú Chimbote Argueda eso lo tengo más construido y en mi casa en mi cabeza siento eso como que esto está vacío esto no esto lo puedo ir construyendo ¿entiendes? entonces y eso mismo es un gesto poético es un gesto poético porque al final la investigación y todo se transforma en algo que después puede atravesar tus canciones o atravesar los textos las clases todo todo entonces ahí siento que hay un potente como potente esa parte también que le gusta a uno que tiene que ver con el poder al final con cómo se está llevando adelante el poder y uno piensa ahí o sea uno puede decir pucha a lo mejor esto no no tiene nada que ver por ejemplo con las noticias que yo leo y sí tiene que ver uno puede reflexionar y uno dice chuta hay montones de manifestaciones de poder y sobre todo en esta pandemia y todo que podemos reflexionar diariamente también en nuestra familia en nuestras casas que se yo entonces para mí todo esto me sirve o sea yo siempre cuando me sirve que sirve la poesía y todo yo decía pero es como no le ven el potencial enorme del pensamiento si esta es una cuestión de conocimiento no es como me cargo cuando los periodistas o gente dicen no lo demás poesía o lo demás música o sea todo lo demás no es importante y yo digo ay ahí está nos tratan yo creo que también hay un tema de programación a nivel social que es impresionante y que ahora claro con el tema del internet se hace mucho más evidente ¿no es cierto? porque uno puede buscar investigar es un poco más libre que antes yo no sé iba a enseñanza media en la época de los 90 antes que salieran los computadores y igual era como más de búsqueda de quedarte con las conversaciones de personas que leían directamente los libros que tenían ciertos accesos que uno no tenía yo también estudié en liceo ya en un curso a lo mejor donde nos reunían porque también había una crítica yo trabajé después en ese liceo y nos ordenaban por letras ¿no es cierto? las niñitas que iban a la universidad íbamos en el A las que teníamos sobre 6 y con una familia con ciertas características y así sucesivamente hacia abajo hasta la GHI que ya era como la que iba a barrer la calle ¿no es cierto? hay muchas cosas que pasan hoy día es mucho más evidente poder investigar estudiar y eso es maravilloso y yo no sé trato de no ver tele sinceramente porque termino en rabiar termino como oye como todo tan programado el otro día estaba viendo una entrevista de un cantante que me gusta que nos gusta con mi hijo que se yo y la periodista que le pagarán no sé 10 veces más de lo que gano yo y que voy a ganar en mi vida y pregunta ay es que no sé cómo se dice lo que tú estás tratando de explicar es que no tengo palabras y un diálogo tan idiota tan estúpido que al final yo decía oye ¿qué onda? mi mujer esta debe tener magíster, doctorado quizás que en las mejores universidades pagada por no sé quién y resulta que la tienen en la tele para cumplir un rol de programar a todo el mundo que no importa si trotar lo mismo la palabra no tengo palabras para decir que era no sé la música era ecléctica que tomaba elementos de distintas culturas y trataba de hacer no no tenía palabras la pagué así al final como que es molesto y además que yo hago clases de enseñanza básica y media entonces de repente es como ir desprogramando a los niños que ya tienen como con esa con ese switch es como ir siendo salmón de río tratar de en el fondo nadar al revés de la corriente claro no hay pienso en eso de no tener palabras es loco porque por ejemplo yo ahora el otro día con una psicóloga aprendí cuando falleció mi papá que va a cumplir un año muchas cosas me decían que no tengo palabras o de repente me decían es inimaginable y recibí un correo de una psicóloga de la Valentina y dice me puedo imaginar lo que tú estás pasando y esa cuestión que buena o sea la palabra me gustó porque como me puedo imaginar o sé lo que está pasando no sé pero creo como que eso me contuvo me agarró y ahora digo yo eso cuando pasa algo yo digo pero puedo imaginar porque yo cometía los mismos errores entonces creo que claro está ahí como que de repente es cuático como decir cada cierto tiempo no tengo palabras no tengo palabras sino que tendría que haber un esfuerzo de uno como para poder ponerse en el lugar del otro y contenerlo y hacer algo también porque como nos gustaría que de alguna manera nos tratara a nosotros también así que sí bueno me perdona es que justamente tengo otro compromiso así que quería agradecerte y despedirme y disculpen a los otros participantes de usar su tiempo de repente con cosas que a lo mejor no tienen no y nos vamos todos nos pasamos ahora un poquito pero ahora nos vamos todos así que vayanse nomás y yo me voy a afinar que estén bien nos vemos el próximo momento nos vemos el próximo momento nos vemos el próximo momento también también chao